Hola gente de youtube, os vamos a dejar aquí una serie, estoy pensando en crearla, no sé, bueno, voy a dejar unos principios del inicio del juego, este del Sky Force, que es un juego retro de mis tiempos cuando era joven y la verdad que está bastante bien, ya me dejáis en los comentarios si queréis serie o no. ¡Gracias! Weapon Upgrade Human Rescued Chain Lost Human Rescued Restored Human Rescued ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Game over. Game over. Game over. Game over. Smash begins. Game over. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.